Aquí estamos viendo ya las imágenes del partido que Central le ganó a Racing allí en Monogordillo se pierde una muy buena posibilidad uno de los mediocampistas anduvo por el sector izquierdo Trataba de llegar Racing, allí no hubo infracción López que luchaba, Carbonari que llegaba, el arquero Castellano que salvaba Otra vez Castellano que se iba a transformar lentamente en la figura de su equipo ese reemplazante de Bonano Racing que insistía en la búsqueda de la igualdad Miren esta jugada, Michelini La pelota le toca la pierna izquierda y no le pudo entrar para lograr la igualdad Este es Gordillo, el mediocampista Allí venía intentando otra vez la gente de Central Cardetti era el que venía acompañando Este es Capria que no anduvo bien en Racing El centro ya estaba Carrario en el campo Una ocasión desperdiciada por el equipo que dirige Miguel Berendizio Y esta va a ser otra Capria, allí tapa muy bien Castellano Insistía Central, llega Gordillo, define cruzado Algunos pretendían que había posición adelantada Viqueira lo está habilitando, esta es la impresión óptica pero seguramente después lo vamos a analizar con un poco más de tiempo Allí está Gordillo, el zurdazo cruzado La infracción de Viqueira Y viendo todo lo que pasó en la cancha de River Uno dice, esto no es para expulsión ¿Para qué es? Para Amarilla, para Echar ¿Para qué es? ¿Por qué no se pondrán de acuerdo? Allí llegaba Carbonari Con la posibilidad de hacer el segundo gol para Central Insistía Racing, Costa se empujaba desde el fondo Observen esta jugada Carrario, Carrario, Carrario Increíble El partido seguía 1 a 0 para el equipo que dirige el señor Ángel Tulloso Otra vez probando Carrario Tratando de poner la pelota al lado del palo izquierdo Del arquero de Central Allí arrancaba Marcelo Delgado Ya estaba de Vicente en el campo de juego Golpeojo López que no puede Un nuevo achique ahora de Castellano Liveto Marca el final de este partido Para el triunfo de Central frente Racing por 1 a 0